Con el gusto de saludarles su amigo Sergio Sánchez, les da la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes, con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV, aprendizaje con entretenimiento Bienvenidos a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias, que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario. Nuestra propuesta es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. No queremos convertirlo en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda en la medida de lo posible los temas mencionados y con esto lograr que pueda estar al pendiente de su actividad económica, régimen fiscal o si es empresario, persona física o moral. Por lo que hoy platicaremos con un buen amigo, el maestro José Alfredo Zaragoza, quien es licenciado en contaduría, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en donde también llevó a cabo su especialidad en impuestos. Además es socio director y socio de la práctica de impuestos de la firma Zaragoza, Zagala y Asociados, a quien le doy la bienvenida a este programa entre finanzas e impuestos. Y vamos a platicar de un tema muy interesante para las personas físicas y su relación con las operaciones bancarias. Pues bien amigo, platícanos entonces respecto a este tema de los depósitos en efectivo y o cualquier otro depósito que lleven a cabo las personas físicas en sus cuentas personales o empresariales que son producto de las distintas instituciones bancarias. Porque ante el comunicado 35 del SAT, en donde el año pasado nos mencionaba que no te preocupes contribuyente, ahí deposita todos tus recursos provenientes de la tanda, del tupperware o que si realizas, pues prácticamente nos lo quiso decir así. Alguna actividad relacionada con la informalidad. No temas, no lo vamos a acumular. Eso nos dejó ver prácticamente este comunicado del SAT. Entonces, en realidad distrae mucho la atención de las personas como para dejarse llevar por esto y que la autoridad te lo diga. ¿Qué nos platicas al respecto, amigo? Claro que sí, amigo. Pues mira, inicialmente habrá que decir que es real, ¿no? Finalmente no se paga impuesto por depósitos. Digamos que es la esencia del movimiento de la transacción. O sea, en eso le podemos dar certeza, pero la realidad es que hay que leer entre líneas y hay que ir acompañados, hay que ir asesorados. Me queda claro que el SAT no me va a fiscalizar un depósito, una remesa, no me va a fiscalizar la tanda, ¿no? O la venta por catálogo, lo que quiere fiscalizar la autoridad propiamente son ingresos. Entonces hay que tomarlo con cautela, no hay que tomarlo de una forma literal. Estos comunicados que da a conocer la autoridad fiscal. También entendiendo un poquito este asunto de lo que son las fake news, ¿no? Que de pronto ahí resulta que hasta parece que convivimos otra vez con el impuesto a los depósitos en efectivo y toda esta gama de situaciones. Pero mira, podemos decir un sí y un no. El sí es efectivamente no, no se fiscalizan depósitos. El no es bueno, pero ¿qué hay detrás de ese depósito? Siempre que nos preguntan en una asesoría contador, ¿tengo que pagar impuestos por un depósito? La pregunta inmediata sería, ¿qué es ese depósito? Es el gasto, la quincena, alimentos, vendiste, rentaste, básicamente eso, amigo. Sí, porque fíjate que, por ejemplo, acabas de tocar un tema bien importante, los arrendadores, ¿sí? Muchas veces la persona que da en arrendamiento un bien inmueble, pues sabemos que no emite el CFDI de arrendamiento correspondiente y o le depositan en su cuenta y esa cantidad es constante durante el año o lo recibe en efectivo y muchas veces hasta lo deposita también para pagar la tarjeta, etcétera, ¿no? Entonces estos recursos, pues a veces causan duda, como bien lo acabas de señalar, a los contribuyentes. ¿Me van a fiscalizar? ¿No me van a fiscalizar? Y de ahí también algo que yo creo que es muy importante y mencionabas la asesoría. Al respecto, ¿qué sucedería? Sí, claro que sí, amigo. Pues mira, básicamente la asesoría, además que decíamos de este asunto, ves que hoy día pulula la información, ¿no? A un clic, a un deslizamiento de distancia, de cualquier tema, cualquier materia. Yo creo que no está lejos el día que veamos cómo hacer una cirugía a través de un tutorial y pues la verdad yo no lo veo, hasta cierto punto no lo veo mal. Sin embargo, pues también habrá que ver que hay ciertos procedimientos, ciertas situaciones donde tenemos que recurrir a un experto. Mira, por ejemplo, no sé si te has topado, amigo, seguramente si en la práctica ocurre mucho, este mito, esta casi casi leyenda de las cuentas fiscales y las cuentas no fiscales y que se toma como parámetro, curiosamente, pues el nombre del producto, ¿no? Tú bien lo señalabas en algún otro momento, acudo al banco y me dicen su cuenta va a ser personal o su cuenta va a ser de actividad empresarial y de ahí de pronto, pues a lo mejor yo empiezo a asumir, empiezo a relacionar conceptos y pienso que por el simple hecho de que me digan que una cuenta es personal, pues no tienen nada que ver con la actividad económica y por ende también, pues a lo mejor en automático mi idea, no conociendo a fondo de este tema, pues es que no tiene ningún tipo de incidencia o ningún tipo, pues de situación que fiscalmente pudiera afectar. Así es, y bueno, yo creo que ahí esta falta de información pues emana desde la institución bancaria y también que las personas no se interesan de estos temas, por estos temas en donde deben estar muy atentos, puesto que sabemos que también existe la disposición respecto a que todos debemos estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes siendo mayores de 18 años y que no saben también que tenemos una clave para los que no desarrollan actividad económica, entonces al final es algo que debemos cumplir y después no lo hacemos por temor a que el SAT nos vaya a estar fiscalizando, pero pues existe un intercambio de información que también llevan a cabo las instituciones bancarias y el propio SAT. ¿Qué nos debemos preocupar y ocupar, amigo? Claro que sí, pues mira, digamos que lo principal es que todos los ingresos, todas las fuentes de ingresos que tengamos y mira, esto va muy puntual, vayan a dar o no vayan a dar a una cuenta bancaria, me queda claro que habrá quienes a la vieja escuela pues agarran y a lo mejor guardan el dinero bajo el colchón, lo que sea, pero habrá que tener claro que esos ingresos no importa dónde provengan, pero que deriven de una venta, de la prestación de un servicio, de un arrendamiento, cualquier situación que me genere a mí algún tipo de ingreso, pues para sobrevivir, para mi manutención, etcétera, pues tal y como tú lo comentabas en el bloque anterior, pues yo lo tengo que reportar, tengo que pagar impuestos sobre la renta de forma parejada lo que vendría a complementar el impuesto al valor agregado y bueno, ese es el cuidado que es lo que nos tendría que ocupar, porque mira, separando un poquito este tema y volteando a ver a las instituciones de crédito, entidades de sistema financiero, pues este tema de que si los 5.000, que arriba de 15.000 y que si fue en efectivo y que si no deposito más allá de 14.999, no tengo lío, la realidad es que es una ilusión, tan así que sabemos que en materia fiscal, independientemente de esta obligación y que ahorita causó mucho revuelo, amigo, precisamente porque a través de reglas de carácter general se dio a conocer cómo es que estas entidades del sistema financiero, pues van a empezar a fluirle, a enviarle esta información al fisco y de ahí se detonó de nuevo, ¿no? Haz de cuenta que tuviéramos, lo decíamos a modo de broma, ¿no? Pero nuevamente un tema de impuesto a los depósitos en efectivo. Recordemos que en materia fiscal hay excepción al secreto bancario. Digo, esta obligación que tienen las entidades del sistema financiero, pues es una obligación de forma, tienen que cumplirla, depósitos en efectivo arriba de 15.000 para efecto de controles de los algoritmos del fisco, pues deben fluir, pero eso es independiente a que la autoridad en cualquier momento aplique, pues es excepción al secreto bancario y voltear a ver cualquier tipo de contribuyente, ¿no? Que de pronto no pudiera justificar, vamos a decirlo de esta manera, el origen lícito de sus ingresos y que nos puede poner en diversas situaciones, ¿no? Desde un tema de, pues a lo mejor un asunto de lavado de dinero, una discrepancia fiscal, ingresos presuntos y bueno, hay mucha tela de dónde cortar, amigo. Claro, a ver, aquí tengo algo para ti que nos platiques y desmembranes para el público, la discrepancia fiscal. Entienden, conocen la palabra, a veces no se entiende y el concepto simple y llano, ¿cómo lo debe tomar el contribuyente? ¿Cómo lo deben tomar nuestros amigos del auditorio? Claro que sí, amigo. Es, curiosamente, esta figura no está contemplada en el código fiscal, en el código tributario, está contemplada dentro de la ley del impuesto sobre la renta y también como un dato curioso lo vamos a encontrar en el apartado de personas físicas, en el título cuarto. Esta figura de la discrepancia fiscal, palabras más, palabras menos, pues básicamente es que en un año de calendario, en un ejercicio fiscal, lo cual es coincidente con el año de calendario, pues mis egresos, mis salidas, si le queremos llamar de una forma muy coloquial, mis gastos sean mayores a mis ingresos. Oye, espérame, tú estás obteniendo un salario de 10 mil, ¿cómo es que efectúas gastos o erogaciones en una cantidad de 20 mil, 30 mil pesos? Y bueno, ahí en nóminas queda claro luego por qué puede llegar a pasar estos asuntos, ¿no? Y si no, pues en algún otro momento lo comentaremos, pero lo mismo pasa con cualquier actividad económica. Si me dedico a tener un negocio, soy empresario, inicio una actividad económica, un arrendamiento y de pronto esos ingresos yo no los transparento. Algo muy curioso, ¿eh? Dentro de esta figura de la discrepancia donde yo tengo más gastos que ingresos, casi cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier transacción va a jugar como gasto o erogación, en tanto yo no lo puedo aclarar. Y también por otra parte, pues todo juega en mi contra, porque si yo no llevo ese control, si yo no tengo bien documentada esta parte, si yo no tengo evidencia de dónde vinieron o cómo fluyeron los dineros, pues ahí es donde la autoridad me puede a mí, pues básicamente decir estás en discrepancia fiscal, me va a enviar un acto administrativo, me va a pedir que aclare esa discrepancia y pues ahí es donde yo tendré que aclarar todo, donde yo tendré que decir, oye, ¿sabes qué? Pues es una herencia o fíjate que son préstamos o no, si es de mi negocio y mira, si pague impuestos, pero básicamente es como todo, ¿no? Como en las enfermedades humanas pensamos que a nosotros no nos va a pasar o que está lejano el momento en que pueda ocurrirnos. Así es, así es. Y bien, acabas de contestarme precisamente otra pregunta que te iba a realizar respecto a las recomendaciones, porque finalmente existen entradas de dinero por préstamos, por herencias, como acabas de mencionar, o por cualquier otro concepto que está también tipificado en la ley que no graba impuestos sobre la renta. Pero al final, ¿qué debemos hacer como contribuyentes, como personas físicas para poder sustentar ante la autoridad que se trató de un préstamo, que se trató de una herencia? ¿Qué debemos conservar? ¿Qué precauciones debemos tomar en ese sentido? Porque también somos medio desordenados, es la verdad. Entonces, el guardar papelitos como que a muchas personas no les gusta y a otras almacenan, y no saben ni para qué. Es correcto. Pues sí, amigo, tú bien lo comentas, ¿no? Es evidenciar. Utilizamos mucho de forma técnica la palabra documentar, haciéndolo un poco más cercano a tal la gente, pues generar evidencia, guardar mis estados de cuenta bancarios, incluso el tema digital, el PDF, que si bien no tiene valor fiscal, pues ahí están los movimientos, fue emitido por una institución bancaria, si me llega en papel, pues puedo ahí guardar esa información sin ningún lío. Hay gente que le llega la correspondencia y mira, agarran y hasta juegan básquetbol con el cesto de la basura. Es como yo siempre digo, cada que damos pláticas, asesorías, es como las clases en línea, ¿no? Y que estábamos en este contexto, pandemia hoy día, pospandemia, y que le dejaban una actividad a los hijos. ¿Sabes qué? Pues toma fotos, guarda copia de esto, hay una captura del trabajo, entonces evidenciar toda esa parte, ¿no? Poderla documentar, si se trata de un donativo, pues habrá que acudir, discúlpenme, pero hay que asesorarse, ¿no? Habrá que acudir a la legislación civil del Estado, entidad federativa, ver qué formalidades tendrán que cumplirse. ¿Y qué más te puedo decir, amigo? Pues guardar CFDX de nómina, descargarlos de la página del SAT, dentro de toda esta interactividad que ya hay entre documentos digitales y documentos físicos, y básicamente es eso, ¿no? Saber el origen de todos estos ingresos. Bien, pues José Alfredo, a ver, mira, hay cosas que muchas veces como contribuyentes, como personas normales, no entendemos. Y no entendemos en el sentido de que a veces hay que llamarle a las cosas por su nombre. Las facturas, pues eran cuando de papel. Hoy sabemos que el término factura no existe en nuestro Código Fiscal de la Federación, ni en ninguna otra norma CFDI, ¿no? Comprobante Fiscal Digital por Internet. Es a lo que nos hemos de referir en sus diferentes modalidades. Pero también me queda claro por lo que hemos comentado, que al existir un CFDI existe entonces la evidencia de algún ingreso que hubiéramos podido tener. Y en ese sentido existen otras evidencias, como tal vez un testamento o el procedimiento de sucesión testamentaria que se lleve a cabo, o el contrato de donativo, atendiendo a lo que tú muy puntualmente mencionabas, dependiendo de la entidad federativa para atender el Código Civil correspondiente, etcétera, ¿no? De tal forma que esta parte en donde las personas deben entender que si reciben una nómina, pues ya está su dinero a salvo del pago de impuestos. Ya lo pueden emplear en lo que quieran. Pero hay prácticas que a veces llevan a cabo, y tú lo sabes seguramente. Retiran recursos en efectivo y van y pagan en una tarjeta. Y a veces esto ha sido causa para que el SAT los fiscalice o los tome en cuenta para ese acto administrativo que tú mencionas. ¿Qué otras cosas existen? ¿Qué más podemos platicar en experiencias a nuestro público? Pues sí, mira, principalmente te comentaba, estimado Sergio, que siempre uno piensa que no le va a pasar, ¿no? Y hay que ir cambiando la cultura fiscal. Hay que ser preventivos, no hay que ser reactivos. Entonces, más allá de lo que ya comentamos de documentar, de guardar la información, toda la evidencia posible, pues también es informarnos de los posibles efectos. Me queda claro que hay gente que está peleada con la tecnología, ¿no? ¿Sabes qué? A mí se me dificulta hacer el transfer de aquí a la tarjeta. Yo voy, lo dispongo en el cajero, retiro el dinero y voy a la caja del centro comercial, pago mi tarjeta de crédito, lo cual a lo mejor uno dice, pues qué complicado, ¿no? O te complicaste o hiciste en tres pasos lo que podías hacer en uno solo. Y nuevamente, pues la invitación, la recomendación va a ser documental. Acuérdate que luego los vouchercitos, los comprobantes que nos dan los cajeros, pues son térmicos, se borran, habrá que tomar una captura, habrá que digitalizar y va a conllevar más trabajo, más carga administrativa, pero o es eso o simplemente me meto a los medios electrónicos, ¿no? Ahora tú lo dibujaste muy bonito, estimado Sergio. A veces llegas a empresas cuando te piden una asesoría inicial y resulta que hay malas prácticas adicionales a esto que tú dices, ¿no? No es tanto que uno quiso retirar el dinero antes, sino que sabes que mira tu nómina ante el INSS, ante el SAD es tanto y fíjate que por aquí abajito de la mesa te doy otro tanto. Para quien me dio hace bien lo malo, porque es malo, es fraude a la ley, pues lo hacen efectivo. Pero tristemente, amigo, pues hay también quien lo malo lo hace todavía más mal y resulta que les hacen un traspaso adicional a la nómina habitual que no tiene como soporte, tú bien lo mencionaste como parte de ese ingreso, no tiene como soporte un CFDI de nómina. Esto que comentábamos al inicio, ¿no? Que yo asumo que porque mi cuenta es personal o es de ahorro, lo que yo meta ahí, pues no lo van a fiscalizar. Y la respuesta sería, pues, de que lo van a fiscalizar, lo van a fiscalizar. De que tú puedas demostrar el origen lícito de esos ingresos. Mira, si tú de tu cuenta, de tu empresa, de tu actividad económica o de negocio, transfieres los dineros a tu cuenta personal, o si de tu cuenta de nómina tú transfieres a otra cuenta que es para ahorrar o para los gastos de la casa, yo no veo lío. Contra lo que hay que ir y decir hay que evidenciarlo y que sepan ustedes hoy día, amigos empresarios, dueños de negocio que está mal, pues es el hecho de pensar que porque yo deposito directamente ahí algo de una venta que a lo mejor yo no quiero, no pretendo facturar, pues que por ese simple hecho ya no va a pagar impuesto porque desde el banco me dijeron que era una cuenta no fiscal. Luego también el ejecutivo, ahí trae unas ideas medio enredadas, el ejecutivo bancario. Pero la realidad es esa. Mira, si podemos hablar a lo mejor de para dar así como la curva final, no hay cuentas fiscales y no fiscales. Si yo tengo una cuenta para los gastos de la casa, para donativos, para manutención, alimentos, gasto, etcétera, mesada de mis hijos, esa cuenta sí o sí tuvo que alimentarse de dineros que previamente ya pagaron impuestos, ya sea de mi nómina, ya sea de mi prestación de servicios o de las actividades económicas que yo realice, estimado amigo Sergio. Sí, 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 es muy real y qué bueno que lo mencionaste así hacia los empresarios, porque sabemos que esas malas prácticas o simulaciones que llevan a cabo, pues sin una asesoría correcta, desde luego que implican ser un delito y esto desde luego va en deprimiento a la misma empresa, a la misma negociación, porque habrá que enfrentarse a las autoridades para dirimir estas cosas, ¿no? Y te agradezco que lo hayas mencionado, porque al final hay prácticas que se siguen llevando a cabo a pesar de que hubo una reforma en la Ley Federal del Trabajo y todo esto pues va en deprimento al asalariado, al empleado, ¿no? Porque finalmente no está cotizando de forma correcta en el Seguro Social o Infonavit respecto al salario real que devenga por sus servicios. Y de igual forma el uso de otros regímenes fiscales, ¿no? Así es. Te pueden pedir, te voy a pagar por honorarios o por asimilados, una parte, la diferencia, etcétera, ¿no? Lo que la ley tipifica como simulación, amigo. Claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, amén de que puede existir el CFDI, son simulaciones, ¿no? Y son fraudes a la ley. Y ante esta situación, bueno, atinadamente lo acabas de concretar. Pues el hecho de que exista desconocimiento por parte de los funcionarios bancarios y no comentarle a los clientes que todas las cuentas son fiscales, pues es de ahí la repercusión en problemas que posteriormente vienen a agravar las situaciones fiscales de cada una de las personas que llevan a cabo actos de forma incorrecta ante estas instituciones bancarias. ¿Cómo qué más rapidísimo podríamos puntualizar para nuestro público? Porque el tiempo ya se nos está acabando y me gustaría que esto lo redondiéramos. Claro, amigo. ¿Qué te parece el concepto? Involúcrate. No importa si tú te vas a encargar de tus cuentas y a lo mejor no, en este momento no requieres un asesor, un contador o ya lo tienes, ¿no? Porque es otro lío. Digo, desafortunadamente se da mucho en la profesión que le confío todas mis cosas a un asesor, un contador. No me intereso, no me involucro y a la mera hora pues luego ya del contador ni sé. Entonces, el tip, la recomendación final, amigo, involúcrate. Empresario, dueño de negocio, asalariado. Yo sé que a nadie le gustan las matemáticas. Yo sé que a lo mejor el concepto finanzas queda un poquito alejado. Yo sé que a nadie le gusta pagar impuestos, aunque sea el único seguro, igual que la muerte, pero es involucrarse. Tanto si tú te encargas de tu cumplimiento fiscal empresarial y no necesitas contador, involúcrate porque de este tema que acabamos de tratar aquí en este programa de televisión, aquí con mi amigo Sergio, pues destacan otros puntos, ¿no? Hay que informar ingresos al tenor del artículo 90, hay que informar ingresos al tenor del artículo 152, algunos que están exentos y no los informo, dejan de estar exentos, algunos se convierten en ingresos presuntos. Entonces, pues, se hace ahí todo un desmenuzamiento que, pues, va para mucho, amigo. Aquí la recomendación final, involúcrate. Claro, gran mensaje que acabas de dejar y te lo aprecio mucho, porque precisamente es lo que debe hacer nuestro auditorio, involucrarse. Y, pues, yo les agradezco, como cada semana, que nos acompañen en este subprograma entre finanzas e impuestos. Desafortunadamente, el tiempo se nos agotó. Y créanme que habrá más para un próximo programa, porque precisamente para eso es este programa, para que se involucre, para que entienda de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna todos estos conceptos fiscales. José Alfredo, te agradezco mucho tu participación. Público, no se olvide que estamos en las redes sociales a su disposición. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.